Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social No hay democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío, en los 89.3 FM, en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío, renace de las cenizas Innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram Amigas y amigos sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live En la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3 Es un placer acompañarles, de esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día Este lunes el régimen sandinista ha liberado a cinco reos originarios de la ciudad de Masaya Entre las personas liberadas corresponde a Noel Enrique Muñoz García, Eliezer Ortiz Gómez, Howard Antonio Mercado Centeno, Bayron Vázquez Ruiz y el excarcelado político Bismarck Antonio López Sánchez Todos originarios del barrio Monimbó fueron apresados de forma arbitraria el pasado 27 de noviembre en un operativo policial Orquestado por supuestas detonaciones de bombas de contacto en la madrugada de ese día Bismarck Antonio López Sánchez, ex herreo político, denunció que fue objeto de amenaza por parte de la policía previo a su salida Si te vemos en piquetes de protesta, antes del 24 de diciembre estás preso de nuevo Sentenciaron los policías Me volvían a ver en la calle Haciendo Marcha O piquete Me volvían a llevar allá al chipote Ya Que lo más tardar fue el 24 yo iba a estar de nuevo ahí Me dijeron a mí A más tardar el 24 Si usted sigue levantando su voz Yo sigo levantando mi voz Pero como yo se lo digo a ellos Que no la den con orgullo la levanto Y todo el mundo se cobia con esta bandera ¿Tienes temor por su vida, por su familia, por sus hijos? Yo, mi abuelita, mi mamá, mis hermanos Pero Yo no les demuestro miedo a ellos Porque yo como se los diga a ellos, no les demuestro miedo ¿Ya? Y así como mi hijo el que me estaba supuestamente investigando ahí ¿Por qué te voy a tener miedo? ¿Por qué le voy a tener miedo a ustedes? Me dijo que me quitaran las chachas Que si los podíamos agarrar No, me tranquilo, el detenido no te voy a hacer nada Este miércoles el Parlamento Europeo discutirá la situación que atraviesa Nicaragua Derechos humanos, democracia y libertades ciudadanas Serán algunos de los temas que estarán en debate en el Pleno Legislativo El analista Alberto Dávila explica que la Unión Europea Está al tanto del conflicto sociopolítico que vive en Nicaragua desde abril de 2018 Yo creo que la Unión Europea no le cree a Daniel Ortega De que aquí hubo un golpe de Estado Ha visto que ha incrementado más bien la violencia y la violación a los derechos humanos En su cuenta de Twitter, el eurodiputado José Ramón Bauzá Manifestó que pedirá al Parlamento que aplique sanciones a Laureano y Rafael Ortega Hijos del presidente Daniel Ortega Así como a Ramón Avellán, subdirector de la Policía de Nicaragua Dávila advierte que las sanciones además Podrían incluir a instituciones gubernamentales En la lista de sancionados, la Unión Europea ha considerado a personas individuales y a entes Ya sea esto, oficinas gubernamentales o alguna, puede ser el ejército, puede ser la asamblea En repetidas ocasiones el presidente Daniel Ortega ha criticado las advertencias de sanciones por parte de la Unión Europea ¿Cómo se podrá promover diálogo con la Unión Europea en esas condiciones donde parten de la misma Unión Europea? Amenazas de agresiones, de sanciones, llaman sanciones En el marco del conflicto sociopolítico, 15 funcionarios nicaragüenses han sido sancionados por Estados Unidos y Canadá Información importante para los habitantes del municipio de Lapa Centro, en el departamento de León El Ejército de Nicaragua, a través de una nota de prensa, realizará detonaciones en el Polígono Nacional de Maniobras Esto en Lapa Centro La Dirección de Relaciones Públicas del Ejército de Nicaragua informa a la población en general Que el día de mañana, 17 de diciembre, en horario de 8 de la mañana a las 4 de la tarde En cumplimiento de sus planes regulares de preparación combativa Realizará movilización técnica militar y tropas Incluyendo la realización de tiros con armas de infantería En los sectores del Polígono Nacional de Maniobras General de División Francisco Estrada Esto ubicado en San Mauricio, municipio de Lapa Centro, departamento de León Por lo antes expuesto, se le avisa a la población de las comarcas de Cuaname, el Papalonal Cuatro Palos, los Portillos, las Lomas, el Charco de los Bueyes y sectores aledaños A no alarmarse por detonaciones que se escuchen Además, le solicitan atender las señales preventivas de seguridad y recomendaciones que se den a conocer Con el fin de evitar cualquier accidente Darío Noticias Tradicionalmente, diciembre es el mes en que más viajan nicaragüenses hacia Costa Rica Aunque algunos van de turistas, una buena parte va en busca de oportunidades de empleo De acuerdo a la afirmación de expertos Aquí el reporte de La Voz de América Luis Díaz llegó muy temprano al consulado de Costa Rica en Managua Para solicitar una visa de 90 días Su propósito es viajar al vecino país para conseguir un empleo Muchos nicas viajamos así con el interés de buscar un chance más de trabajo De mejorar la vida y sacar adelante a la familia Al igual que Luis, miles de nicaragüenses viajan a Costa Rica en temporada de fin de año El sociólogo Cirilo Otero explica que la mayoría de ellos van en busca de mejores oportunidades laborales El Banco Mundial estima una contracción económica de 5% al cierre del año 2019 Generalmente nuestra migración va hacia el sur y no precisamente hacia el norte Que tiene más restricciones y menos condiciones o facilidades para los migrantes Además que migrar hacia Costa Rica es muy fácil Es muy fácil Sin embargo el diputado Luis Barbosa manifestó a La Voz de América Que es normal este flujo migratorio Y que el gobierno del presidente Daniel Ortega Está trabajando para recuperar la economía Un gobierno que realmente viene a restituirte tus derechos A vos como trabajador y al pueblo en general Porque restituir derechos estamos hablando Cuando tenés hospitales, cuando tenés carreteras, cuando tenés empleo En el marco del conflicto sociopolítico, el gobierno de Costa Rica reporta más de 70 mil solicitudes de refugio Por parte de nicaragüenses Darío Noticias Dos extranjeros resultaron heridos de bala al amanecer del domingo En un restaurante dentro de la plaza El Establo en Managua Los heridos corresponden a el mexicano Silver Santiago Grijalva Montes de 24 años Y el guatemalteco José Lima Hernández de 30 Grijalva Morales se encuentra en estado delicado De acuerdo a las autoridades médicas Según información extraoficial, un sujeto desconocido llegó hasta el restaurante Disparó y después huyó en una camioneta Hilux Blanca En el siguiente video quedó registrado el ataque donde se escuchan los disparos El sábado la Asamblea Nacional aprobó con urgencia La ley de aseguramiento soberano y suministro que nacionaliza a DNP Petronik Y pasa a ser propiedad del estado de Nicaragua Tras las sanciones impuestas por Estados Unidos el pasado 12 de diciembre La iniciativa aprobada por los diputados andinistas Pretende evitar un desabastecimiento del combustible Debido a que DNP es la principal importadora de productos derivados del petróleo Esta ley declara de seguridad soberana y de interés nacional Todos los inventarios y productos derivados del petróleo y propiedad De la empresa distribuidora DNP Sociedad Anónima 73 votos a favor, 3 en contra, 1 abstención, 1 presente Se apruebe en lo general el decreto presentado Artículo 1 Aseguramiento soberano del suministro Por mandato de la presente ley se declara de seguridad soberana y de interés nacional Todos los inventarios de combustibles y productos derivados del petróleo Propiedad de la empresa distribuidora nicaragüense de petróleos Sociedad Anónima DNP Por ministerio de la presente ley Dichos inventarios pasan a ser propiedad total del Estado de la República de Nicaragua Los cuales serán operados y administrados por la o las instituciones y o empresas Que el Estado a través del Ministerio de Energía y Minas MEM Autorice y o delegue para tal efecto Darío Noticias Así llegamos al final de esta edición informativa Como siempre nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes por la sintonía prestada Les invitamos a que también se pueda informar a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer informarles Se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Gracias por ver el video